Música Música Y no tienes todo Música 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 Sé feliz de todo, hoy no quieras explicar Y no te esperes ver que la vida te da Quiero que lo más te quede y que puedas disfrutar Te digo ven, 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 ven a los dos ya Quiero que lo más te quede y que puedas disfrutar Te digo ven, 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 ven a los dos ya Quiero que lo más te quede y que puedas disfrutar Te digo ven, 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 ven a los dos ya Te digo ven, ven, ven